Bienvenida, Naida. Gracias. ¿Cómo estamos, familia linda? Muy buenas tardes. Reciban el gran saludo cordial de la Voz de Oro, Naida Gutiérrez. Hoy súper feliz y contenta de poder estar aquí. Deseado a la enseñanza de Walter un feliz cumpleaños. Gracias a sus bellos hijos que el día de hoy han hecho todo lo posible para que la Voz de Oro el día de hoy esté presente. Buenas tardes, maestro de la Gran Orquesta Intergalácticos. El día de hoy vamos a bailar y vamos a besar. Iniciamos la presentación con este tema musical para todos los niños. Listo y el final. Vamos. ¡Muchas gracias! Que sacamos nuestra parejita y nos ponemos a bailar también. ¡Pis, paz! ¡Pis, pis, paz! ¡Pis, pis, paz! ¡Ella es la Voz de Oro, Naida Gutiérrez! Vamos a cantar esta música para cada uno de ustedes. En la voz de oro, no hay un tío que es así. Vamos a bailar y vamos a bailar. Gracias por el cariño. La gente que está haciéndose presente. Familia, tus amigos presentes. El día de hoy, en el gran mamá. Y con el señor Dios les va a bailar. Vamos a hacer. Vamos a bailar. Vamos a bailar. ¡Gracias! 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 Nuestra historia de amor No entiendo ni por qué termino No recuerdo esperanza Traparé todo en mi corazón No voy a decir que no Y arriba ¿Y dónde están las palmas? Ay, cariño, no hay que venir a esta casa Ay, ay, ay Vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar y vamos a abrazar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito se bailan estos amigos! ¡En la institución Durantera Chinito! ¡Hola! ¡Hola, dice! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.